De bomber memories del dolor, su entita, sé, a mí, se fue y fue bailando en mi piano Vestirte el radiador, matar leones, con el trabajo Abatidas a vida Frigo triste me he pintado en mi mundo de colores Me he de puta sin comprarme Julio Roberts Me he de puta sin comprarme Julio Roberts Cuando solo me supo que la llego al huerto Me hizo el club de los poetas muertos Solo era un templo libre en medio de una discoteca Me echaron tres gorilas por la puerta entre la yema Si ves a sangre dices que no me la toque Que le he ganado el sombrero a Jambri al poquete Princesa siente esta fuerza estoy seguro Cuando mi sable en la sede trabó un lado oscuro Siempre quise ser trabota vacilar de cazadora Saber jugar a briso, mirarme a mirar otras Si el supercalifragilístico es mirar y duro Me pregunté si cantarles yo me arrobo Yo no soy pleno, mi vida no es de fin Esto no es Hollywood, ni digo mar y líneas Sin día soy cartera fijo, se jode el timbre Cuando me muera que me entierre un día Y reencarme el serpiente en San Majalén En el rumbo no nos trastupemos Y el mojo de composte por jalarme a los corderos Llevo tres horas mirando tu baldes en el turín Comas tu amor de huevos, petón cruza en la bicicleta Toca comprar palomitas rumbo de la filmoteca En medio contacto encontrarme a Juliá Martín water En el mundo es encontrarme Julián Robles En el mundo de tu sol es encontrarme Julián Robles En el mundo de tu sol es encontrarme Julián Robles